¡Hola y bienvenidos mis queridísimos! ¡BAlright! Estamos aquí por el que hemos venido, si no lo estaríamos chavales Y estoy con Píctor ¡Y POR A CENRI! ¡Hola Tema! Vale, en el vídeo anterior Jugamos a un montón de juegos en donde se podía dentro de esos juegos jugar al propio Minecraft Y en los comentarios nos dejaron otros cuantos juegos donde se puede jugar a Minecraft Que son estos que estáis aquí atrás, ¿vale? El Umu of Aflat, el Broken Link de Free Fight y el Among Us Así que me he decidido de hacer este vídeo para probarlos también Mmm, no hay más que explicar Quien no haya visto el vídeo, tenéis una tarjeta aquí arriba a la derecha, ¿vale? Ahí, 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 arriba, ahí arriba Madre mía, ¿qué bien les das? Pues vamos a empezar sin más dilación Todo el mundo sabe cómo va Vamos a empezar por el HumaFaFlat Estos también no son portales, pero son agujeros Venga, me tiro, me tiro el agujero, me tiro el agujero ¡A la huevo! ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Por qué me comió el suelo! ¡Ultraaa! ¡Qué gráfico, ¿no? ¿Qué ha puesto los hábiles del Minecraft? ¡Ole, cómo mola, chaval! ¡Soy del Minecraft! ¡Sí, cómo mola, sí! ¡Es verdad! Y tenemos una mesa de crafteo, ¿funcionará? Pues no, no sé si funcionará, bro ¡Crafteame, crafteame! ¡A ti no te va a pasar a craftear! ¿Cómo te vas a craftear tú? ¡No te das un palo! ¡Mira, hay que poner el huevo en el horno! ¡Eh, que se abre! ¡Se abre! ¡Se abre esto! A ver, lo más bien, 10 Sí, pero no sé abrirlo Mira, mira Te lo abro y te metes dentro ¡Eh, pero es que hay algo! ¡Hay dentro algo! ¡Un diamante o algo! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Lo abro! Espera, la mano para arriba La mano para abajo Me meto con él ¡Ahí! ¡Ahora cierra, Fénix! ¡Cierra! ¡No! 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 ¡Qué malprastas! ¡No! ¡No! ¡Ya te abro! ¡Ya te abro! ¡Creo que no es un diamante! ¡Eee! 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 ¡Esto no lo cojo! ¡Eee! ¡Ese no lo voy a coger! ¡Ese no lo voy a coger! ¡Venga! ¡Para! ¡Eee! ¡Ese no es un diamante! ¡Hala! ¡Ya se ve esto de aquí! ¡Ah! ¡Es un pistón! ¡Claro! ¡Si! Nos fuimos al pistón y dale a la palanca ¡Dale a la palanca, Víctor! ¡Ahí voy! ¡Pero deja el diamante ese ahí! ¡Yo no lo quiero ver más! ¡Sube! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Aaa! ¡Bajo! ¡Arriba inutila, arriba! pero es que hay que dejarme la mano no lo has dado joder que malo es dale para arriba ahora ahora ya se porque es hay que usar la llave hay que usar la llave la llave toma ah con la llave si ah con la llave si es verdad ahora vale perfecto ya estamos aquí menos hermano se ha costado dos días vamos parkour me cago en la leche hay que tener mucho cuidado eh a ti se te da muy bien el parkour si se me da genial vale hay que saltar desde aquí desde aquí al fondo he chicao este es el mejor no 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 sé más que mal la lava si me he caído vale ahora voy yo primero que soy el poro del parkour vamos chicos si voy que el proveres mejor voy yo primero Chavales, chavales, obviamente hay que enseñar a saltar, ¿eh? ¡Uopale! ¿Has visto? Mira, mira como salto, sube, sube Mira, mira, pues yo salto, salto al otro team, va, mira ¡Uop! ¡Hola, hola, hola, hola! Eso sí que ha sido calidad, ¿eh? ¡Uopale, yo también! ¡Buena, buena! ¡Hueppale! ¡Cuidado con los pistones! ¡Con los pistones! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu prima! ¡Pistón! ¡Ve tú primero, ve tú primero! ¡Ooooh! ¡Bien! Bien, vale, yo voy a tener las manos Las manos así, por si acaso, se cierra esto ¡Oy! Pues ve, me engancho ¡Y me agarró, me agarró! ¡Me engancho a la cabeza de Pistón! ¡Y paso, paso, he pasado! ¡He pasado! ¡Haceni me cago en tu prima! ¡Haceni, suéltate! ¡Haceni, suéltate! ¡No puedo! ¡Haceni me... Voy yo, voy yo, voy yo Suéltate, suéltate Aceri, suéltate No puedo, que si me desengancho me muero ¿Qué quieres? ¿Que me muera? Sí, que si no me muero yo Suéltate, asqueroso Nooo Te me ha bugeado aquí, mongol Timba, si te vas a morir igual Eh, me ha salvado, me ha salvado Me ha salvado Chespoy, chespoy En tu cara, en tu cara, maldita sea En tu cara En tu maldita cara Mira, 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 y ahora habrá que poner esto ahí, ¿no? Ay, aquí abre otra llave Ay, hay que construir la escalera, claro Toma No, no, no coja más llaves No coja más llaves Que las llaves no me gustan Madre mía, como construimos escalera Toma, Timba, toma Pásamelo Ueh, para arriba No tengo, no tengo Como cuesta Madre mía Ahora, ¿qué haréis sin mi ayuda, eh? Ah, necesitamos una antorcha, eh Vale, vale, vale ¿Qué lo está haciendo con la ayuda del diablo? Pon la antorcha ahí La pongo, la pongo Ahí está, papu Vale, vale, vale Mira, mira, mira Hay carreras de booties ahora Carreras de booties Toma Uf, uf Mientras eso nosotras, Timba Pero que me lo hagáis Que me estés ahogando el bootie Que no habéis dado la vuelta No te hagas nada más Ah, pero sí No sé, se puede ir por abajo Se puede nadar No se puede nadar Vale, y esto hubo Hay que hacer un puente como Sky Wars Claro Hay que ponerlo aquí, ¿no? Hay que ponerlo aquí Un puente A ver Aquí Eh, ¿qué está puesto? No No Madre mía Que me echame a ver Uy 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 ¿Por qué te da agua? Menos mal que he caído en el agua, ¿no? Si no moríamos otra vez Menos mal Uf Uf No está mal, ¿eh? La partidita No, la verdad es que no No, la verdad es que no Estoy deseando Yo quiero el Rocket League Estoy deseando ver el Rocket League Ver Minecraft dentro del Rocket League Tiene que ser Es muy raro, ¿eh? Un escándalo Tiene que ser un escándalo Venga Papá, no me lo pienso dos veces Vamos, adelante Una Dos Y rata Vamos, vamos 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 Ya estamos aquí Vamos, chavales ¿Dónde soy? ¿Eh? ¿Pero quién es Poncho? ¿Qué me llamo? ¿Qué me llamo Poncho? ¿Por qué me llamo Poncho? Yo quiero que ser ¿Por qué te llamo Poncho? Y yo lo he seguido Soy el árbitro Es verdad ¿Dónde está Víctor? ¿Pero Víctor? ¿No has entrado? ¿Te has dejado fuera? Me estoy despequeando Lo que haco Oye, pero he visto todo como en Minecraft Lo estáis viendo Sí, está súper chulo Está súper realista, Papu Estamos jugando a Minecraft dentro de Rocket League, chaval Esto es impresionante ¿Dónde te has llevado la pelota, Timba? Me vas a marcar un gol No te la voy a enseñar, claro Para que venga a por mí La tengo aquí escondida ¿Qué es de tu campo? ¿Qué es de tu campo, Timba? Ahí no es Este no es mi campo Sí, sí, ahí, ahí ¿Qué es como va a ser mi campo? ¿Este es mi campo? No, no, mira, mira ¿No ves que está rojo? Es que es el mío Ah, no, no, no ¿Qué es mi campo? ¿Qué es mi campo? No, no, no ¿Qué es mi campo? No, no, no ¿Qué me toco yo solo? Soy tonto Suerte que estoy en tu equipo, Timba Si no Muchas gracias Muchas gracias, Álmitro Se conduce mal mi coche Sí, ya te veo Eh, que me he quedado aquí como piedra Mira Subo árboles Subo árboles Eres una araña del Minecraft Soy una araña ¡Ay, cap! Sigiri-gitón Sigiri-gitón No, no Que me quita Que me quita Poncho Pero que la Fenix te va a marcar Pero que no puedo hacer nada Voy a marcarte Voy a marcarte Pero Poncho, ¿qué haces allí? No me encuentra Es que no me va el coche Ya te veo Que está ahí un poco Poncho, ¿no? De aquel que Timba te marque Madre mía ¡Eh! ¡Ya veo la pelota! ¡No! ¡Ya la veo! ¡No la veo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Pero es que el... ¡No venís! ¡Que viene por ella! ¡Que viene por ella! ¡Venga! ¡Se la lleva a Timba como regatea! ¡Esto es mejor que Messi! ¡Esto es mejor que Messi! ¡Madre mía! ¡Es impresionante! ¡Me está chocando contra las paredes! ¡Contra las paredes se chocan! ¿Dónde están las pelotas? ¡No la veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Poncho! ¡Que estoy aquí loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que calidad! ¡Que calidad lo de Timba! ¡Que calidad! ¡Que es impresionante! ¡Es impresionante! ¡No, no! ¡Que me la quita un árbol! ¡Me la quita un árbol, tío! ¡En serio! ¡Me la quita un árbol! ¡Un árbol del mejor defensa del mundo! ¡Alguien ha plantado un árbol! ¡No se porque han plantado un árbol! ¡Ahí me cago en tu prima! ¡Vamooo! ¡Gorazo! ¡Vamooo! ¡Uuuuuuuu! ¡Uuuuuuuu! ¡Aimadre! ¡Aimadre! ¡Uuuu! ¡Pona! ¡Ay... ¡Menos mal que ha metido el golazo, eh! ¡Que madre mía! ¡Hajajajajajajaja! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que asco me ha ganado! ¡Hay flipado! pues también mucha gente me ha puesto en los comentarios de que siempre se puede jugar a minecraft yo no lo sabía si 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 eso no nos han dicho así que vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad adentro madre mia pero donde vamos a sacar el patinete este que hacéis pero donde esta el minecraft aquí no se oye hay marcado un sitio en el mapa que yo no veo nada claro que si estamos cayendo en pochino esto esta lleno de esta pixeladisimo que es esto lo habis visto pero a ceniz no lo veo que si que yo si que soy de nato veinte millones vamos a ver pero que en todos los juegos tienes otro nombre no se el juego me cambia el nombre no entiendo yo soy un espartano me ves espartano timba si yo no me parezco en nada tengo un casco pero bueno bueno estamos jugando en minecraft en free file bueno o lo que por lo menos lo que me ha dicho la gente si esta muy pixelado esto de minecraft tiene poco la gente me decía si se puede jugar a minecraft en free file y lo unico que he encontrado es esto que se pueden bajar los graficos a tope y bueno no se parece mucho pero esta top pixelado el césped si el césped si se ve top pixelado es como minecraft el césped jajajaja bueno vamos a ver que encontramos por ahí todavía no tengo ni arma eh si con cuidado que he visto gente por aquí eh por donde he visto gente por aquí en las casas vale 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 aquí he encontrado vale hay gente gente timba timba vk cargadores pero no tengo armas no hay armas no hay armas solo hay cargadores nooo y esa señora que hace aquí la pegamos a puñetazos si 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 donde estas ahi fuera ahi fuera timba no 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 que se estan cargando se estan cargando timba que es este que es este que no tengo cuidado a ceniz vamos 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 pero dejadme algo que no tengo nada pero no es una mochila timba estar aquí fuera oye oye donde esta la mochila aqui aqui he matado a los dos papo a los dos corre antes de que te maten si 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 me van a matar al final al final me van a matar vale lo pillo pilla y pilla y cosas si he matido me dijo un arma jajajaja menos mal que gracias que eres bueno porque si no no iba a encontrar nada EH que haces ahí que se va corriendo que se va corriendo tia vamos y parale y parale papu que ya no tengo balas ya no tengo balas ya no tengo balas pero esto que es esto que es esperame esperame que voy a puños pues mira que bien usadas estan estan increíblemente usadas impresionante vamos a puños porque si no bueno yo voy a ver si en esa casa encuentro algo ya eh porque me estoy mosqueando me estoy enfadando mucho yo voy contigo yo voy contigo que sea balas macho porque es que si si no tengo ni armas ni balas como mato uuuh uuuh armitas armitas para mi ahora si eh maipapu menos mal y aquí hay mas uuuh vale 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 ahora no podemos perder eh no podemos EH 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 quien dispara quien dispara he sido yo que quería probar el arma perdón que no me des esos sustos haceris me cago en tu prima eh ahi hay uno EH EH que haces aquí me cago en tu prima que susto me ha dado muero muerto hay otra hay otra se me acaban las balas se me acaban las balas la mato yo la mato yo la mato yo vamos corre vamos buenisima buena 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 la remato ala las balas por ahi entran fatal yo solo te digo eso por ahí las balas entran fatal mira tima te voy a enseñar un truco en free fight que los bidones rojos te dan vida en serio que eso los bidones rojos te dan vida si por eso sí son rojos rojos de corazones sí 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 me lo estoy creyendo eh mucho eheheee HEY EH me ha havená vos ha matado vea no me ha matado LO ME VENTAAAR MRÓ AMIGUEN este plusurn plusurn ayúdanos plusurn plusurn ¿Cómo no se ha matado ese tan rápido? ¿Cómo no se ha matado tan rápido el asqueroso? Oye, no podemos disparar ni nada No, porque estamos muertos Podemos dispararle... ¡No! ¡Cuidado que se está cargando a todo el mundo! ¡Me cago! ¡Tu prima la coja! ¡Ay, madre mía! Sé que somos malísimos Siempre se nos pasa lo mismo en el Fortnite Es que los gráficos se veían muy mal Ya, se veían fatal Sí, era muy difícil, tío No se parecía nada a Minecraft, la verdad Pero bueno, es lo único que he encontrado No he encontrado otra cosa Espero que a Among Us sí que se parezca, ¿eh? Te prometo que la gente decía No, en Free Fire se puede jugar a Minecraft Bueno, pero en Among Us sí que se puede, chavales Sí que se puede Así que sí, 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 os lo voy a enseñar ya Porque sé que más me gusta ¡Vamos para adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Has visto cómo mola? ¡Pero no! ¡Es Minecraft! ¡Sí, mira, ahora me sale crafteo! ¡Vamos a craftear cosas! ¡Oye! ¿Pero qué hacéis nosotros aquí? Es verdad que hacen estos aquí ¿Eh? No podemos estar aquí Es un país libre, ¿oíste, perra? ¿Nos estabais esperando para jugar? ¡Claro! Estamos esperando para que crafteáis algo ¡Venga, pues dale, dale, dale! ¡Vamos a empezar! 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 ¡Me encanta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Callaos, callaos! ¡Muteaos, eh! ¡Muteaos! ¡Venga, hasta luego! ¡Hala, mira! ¡Cómo mola! ¡Está todo de Minecraft! ¡Mira, hasta la alarma es una campanita de Minecraft! ¡Y cada que esté señor sentado! ¡Mi tío Chema! ¡Hala, hala, hala! ¡Cómo mola, eh! ¡Está todo currado! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Además, como me gusta jugar a Among Us Es que me encanta el juego Porque ya sabéis que es una cosa bárbaramente ¡Vamos a hacer! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira la basura! ¡Que son cosas de Minecraft también! ¡Cómo mola! Mira, al cactus, a la pilla azul, la flor, la pilla azul Y no, la pilla azul ¡Tarea completada! A ver, son todo de Minecraft ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Vamos a tirar la basura! ¡Fuera basura! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a ver el mapa En navegación tenemos cosas Tenemos cosas en navegación Mondongo creo que es buena gente Porque no me ha matado Y está por aquí cerca Indagando cosas Y creo que está haciendo casi las mismas tareas que yo ¿Qué está haciendo ahí esperando ahora? O sea, estoy diciendo que es buena gente Y ahora está esperando ahí Sospechosamente a que pase, yo creo, eh Vamos a terminar las tareitas estas Venga, tarea completada ¡Perfecto! ¿Mondongo? ¿Por qué baja por abajo, Mondongo? Bueno, voy a seguirle Voy a seguirle De momento Él no ha matado a nadie No ha matado a mí Que era el único que podía matar Tampoco te lo digo, eh Tampoco te lo digo A ver, vamos a ver La palanquita Eh Me cago en tu prima ¿Qué? El malo está haciendo todas las suyas Está haciendo todas las suyas Tarea completada Vamos a... El oxígeno ¿Por qué me ha bajado para abajo? ¿Quién era el que me ha bajado para abajo? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Eh... Yo iba detrás de Timba ¿Has visto? Hemos entrado en la administración Y he visto a... ¿Dónde estaba el cadáver? Es que yo no lo he visto nada Estaba ahí en... En... En administración Yo venía de arriba De cafetería En la administración Y estaba el cadáver de Azenix Tirado junto al... Al panel No, Azenix No era tu momento Pues no lo he visto Como el suelo verde O yo que sé No lo he visto Azenix No... No... Estaba ahí a plena vista Si lo he grabado Lo pongo ahora mismo Mira, Paz ¡Hala! Ahí está Ahí está ¡Hala! 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 Puede ser que Timba esté fingiendo que no lo vio ¿Sabes? Sí Puede ser también Puede ser también Que sí, seguro Pero tú lo has matado con la espada de diamante En realidad Ha sido todo Ojalá sea eso Y así parecería más estúpido de lo que soy Pero no lo he visto No he visto ahí nadie Pues soy Francis o es Timba Eh... Esquipeo No, ¿Cómo que soy yo? A ver, que lo hemos encontrado al mismo tiempo ¡Mua! ¡Uy! ¡Qué raro suena eso! Que el report Que el report Que no estaba ahí en Mondongo, eh Ojo, rarísimo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mondongo estaba todo el rato conmigo, eh Yo no le he visto Yo estaba... He estado haciendo de todo Mondongo estaba todo el rato conmigo Y no ha hecho nada Yo creo que... Bueno, muy raro también Que me ha estado esperando así un poquito No sé qué quería hacer Pero... No, porque no me fiaba de ti Tenía que hacer ahí una misión Pero como estabas tú Pues estaba esperando a que te fuera ¿Y por qué no votas? ¿Por qué no votas? Ah, sí, es verdad ¿Por qué no votas? ¡Es él! ¡Es Mondongo! ¡Es Mondongo! ¡Ah! ¡Y me vota Francis! ¡Mira, salen creepers! ¡Salen creepers! ¡Mondongo Francis! ¿Cómo va? Porque me has acusado, bro Me has acusado ¿Yo? ¡Pero si no te he votado! ¡No, se es el asesino! ¡Venga, vale, vale! ¡Hasé, Francis! Chavales, toxicidad fuera Toxicidad fuera Madre mía, que mal se lleva esta gente Se llama... Ah, mira En la sala médica tengo El escáner Vale, lo voy a dejar Lo voy a dejar Para por si acaso Dudan de mí De que soy yo o no Pues... Digo, mira Tengo el escáner Y así lo ven Que no soy yo A ver... Claro Como el suelo era verde Pues seguramente que no lo hayas visto Pero te prometo que no he visto nada, ¿eh? No he visto nada Eres realmente un genio Estaría aquí tirado Un rato no está ahí Tan tranquilo Haciendo lo de... La tarjeta Pero se ha tirado Bastante rato Haciendo la tarjeta Yo también tengo que hacerla A ver... Pasando la tarjeta ¡De micro! Mira son Steve Y su perrito ¡Eh! Me cago... ¡Ay! ¡Perfecto! Esto está controladísimo, chavales Seguimos Eh... Hay mucha basura en el suelo Mira aquí Un bloque de comando Dando vueltas ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué habéis cerrado? ¿La luz? ¡No! ¡No! ¡Es un transformador este! ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama esto? Ya no sé ni cómo se llama Hace mucho que no juego a... A... Among Us Dale Pasamos la... Mano La voy a tirar Y la quitamos Estaba... Eh... Mondongo Francis venía detrás mía No sé si se venía a matarme O a qué Pero... Bueno Creo que... Eh... De los que más sospechos Son de los que no han aparecido Porque no han venido a... A quitarlo, ¿no? Vamos a ver No nos confundamos Empezamos aquí La tarea completada ¡Madre mía! Esto y lo de florecitas Eso no me ha dado... Eh... ¿Eh? ¡A ver, chavales! ¡Quién ha matado a Víctor! ¡Quién ha matado a Víctor! ¿Cómo que quieres matar a Víctor? Mira, mira, mira Escucha, que me matéis a Zenith Que era mi compañero del otro lado Vale ¿Qué más? Pero que matéis a Víctor también Ahora me he quedado solo ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Me he quedado solo O soy alguno de vosotros tres Asquerosos ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo sabemos? ¡Hala! Que han matado a Víctor Venga Mira Hasta luego Mondongo Hasta luego Pero que yo no soy Sí ¡Hala! Yo he matado a Víctor A las tres horas A las tres horas Pero que yo no soy Que es Francis Yo lo dije Cuéntaselo ¿Qué hacéis? Cuéntaselo a los marcianos Que te encuentres Ahí en el espacio Venga Hasta luego Cuéntaselo a los aliens Mira, mira, mira Hasta luego Funado ¡No era! ¿Por qué te ríes, Francis? ¿Por qué te ríes? ¿Quién qué es? ¿Por qué te ríes, asqueroso? Se está riendo Se está riendo Se está riendo Francis Se está riendo Francis No, 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 no Raptor Tampoco me fío de Raptor Tampoco me fío de Raptor Tampoco me fío de Raptor No, no, no Y encima No se han, no se han, no se han, no se han matado No se han matado No se han matado ya Ya está No, no Me está esperando aquí Me está esperando Es él Es él Que asqueroso Vete Vete No, no, no Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Uno ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Francis asqueroso! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Yo que sabía! ¡Te lo dije! ¡Hala! Hasta el próximo vídeo Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!